Para la última cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señora Presidenta. Cuestión de privilegio contra el gobernador a cargo de la provincia de Chubut. Lo han planteado diputadas y diputados que me antecedieron. En la provincia de Chubut hay una gravísima situación que tiene desde hace 104 días a los trabajadores y trabajadoras de la educación sosteniendo un acampe en situaciones absolutamente impiadosas en términos de las condiciones en que sobreviven temperaturas por debajo de cero y además con el agravante de varios episodios de represión. Las autoridades de la provincia de Chubut tienen la obligación de reabrir la paritaria, de sostener el diálogo. No se puede admitir que no haya en este momento, en esa provincia, un solo estamento oficial y público funcionando. Están en la misma situación los médicos, los empleados judiciales, los administrativos. Es una provincia colapsada. Reclamo también a las autoridades nacionales, al Ministro de Educación de la Nación. Hay 650 millones de pesos que ayudarían a resolver el conflicto y que han sido retraídos por decisión política de no cumplir la ley de financiamiento educativo. La ley de paritaria docente tampoco se cumple de las autoridades nacionales y se lleva este conflicto a un callejón sin salida. Con el agravante, y no quiero dejar de mencionarlo, de que la Ministra de Seguridad, la Ministra Bullrich, mintió de manera descarada cuando habló de una suerte de secuestro por parte de los docentes para justificar la brutal represión que motivó que en el día de ayer todos los docentes del país fueran al paro. Un paro ejemplar, un paro con un alto acatamiento y que preanuncia lo que puede pasar después del ciclo lectivo si no le encontramos una solución a la situación de los docentes en Chubut y en Corrientes. Por último, no quiero dejar de mencionar a los trabajadores y trabajadoras de Telam que ayer fueron recibidos y que lamentablemente el responsable del área Lombardi les dio la espalda. No quiero dejar de mencionar a los compañeros del INTI y de otras dependencias del Estado. La ola de despidos crece, hay que ponerle un fin a esta situación y entiendo que el gobernador de Chubut está a tiempo, aún sin la asistencia nacional, de recuperar el diálogo. Es lo que reclamamos. Gracias. Muchas gracias, señor diputado.